Claro, visitamos algunos locales hoy personalmente para que tengan un contacto con el candidato del Partido del Trabajo. Bueno, han continuado las actividades, ¿qué es lo que han hecho en los últimos días, el fin de semana? Pues sí, seguimos visitando comunidades, seguimos visitando secciones, por ejemplo, ahorita nos vamos a Chilita y a San Carlos. ¿Cómo han visto continuar la respuesta de la gente? ¿Se siguen sumando más personas al proyecto? Pues realmente sí, es sorprendente, cada día corre la voz de que hay un candidato del pueblo y para el pueblo y se suman. Claro, porque es la transparencia, yo represento un candidato que nos estamos esforzando para devolverle la confianza al pueblo, que tenga confianza en su administrador, en su presidente, entonces esa es la opción. Claro, por ejemplo, ahorita que estamos en el centro aquí de Zacapuazla, lo he mencionado que vamos a trabajar con calidad, porque la calidad, la ecología y la salud empiezan siempre por la limpieza. Nos vamos a enfocar en el mercado, mercado municipal, vamos a ver que las rampas estén adecuadas para las personas discapacitadas, para los diableros, para que cumplan con las reglas de sanidad, para tener un mercado sano al beneficio de todos. Sí, exactamente, nos damos cuenta que cada día están más saturados en cuestión de vehículos, cada día nos visita más gente. Vamos a priorizar eso, por ejemplo, vamos a enfocarnos en las salidas, en las vías, en las salidas, vamos a arreglarlas, vamos a ponerle señalamiento para que haya un mejor control vehicular. No, realmente la mentalidad es eso, darle el poder al pueblo para representarlos, como lo dije antes, con la transparencia que se merece, no solamente para que alguien llegue por la prelimina, vamos con todo por la administración de la presidencia municipal. En este caso, más o menos, ¿cuántas comunidades ya llevan recorridas en cuanto a? Alrededor de 24, ya estamos cerca de terminar, de concluir la primera vuelta. Estarían dando dos vueltas, dos recorridos. Esa es la idea, ojalá y se pudiera dos o tres. Dentro de estas 24 comunidades que han recorrido, ¿cuál es el sentir de la gente, las necesidades que tienen? Mire, son muy similares, muy similares, esa ampliación de alumbrado público, son muy ignorados en ese aspecto. También las redes de agua potable, el alcantarillado, el drenaje. Es algo que la gente, es casi la misma necesidad. ¿Qué pide más? Sí, es lo que pide más, no varía mucho. Y también el apoyo en las casas de salud, que ya llega un doctor, porque en juntas auxiliares, donde nomás tienen que enfermarse 30 personas, ¿no? Entonces eso es preocupante. Si se enferman más de 30 personas, ¿ya no reciben la atención? Claro, es lo que nos comenta la gente, que después de 30 personas ya no quieren atender. Entonces vamos a enfocarnos en eso, para gestionar más este personal. Ahorita que hizo recorrido aquí en la zona centro, en el área de los comercios, ¿qué es lo que le manifestaron los locatarios del comercio establecido? Pues me dicen que ya habían tenido el gusto de verme, ahora sí, por este medio, por las redes sociales, pero ya verme personalmente les da mucho gusto, cambia la actitud de vernos frente a frente y muy, muy positivo. El apoyo para ellos, por supuesto, es indudable, puesto que aquí es un auge comercial. Zacapuas se mantiene precisamente en base a este comercio que tiene muy bien desarrollado. Yo siempre lo he dicho, Zacapuas no solo es el centro, Zacapuas son sus comunidades, sus juntas auxiliares y es el núcleo. Todo, todo vamos, ahora sí, todos estamos entrelazados. Perfecto. ¿Algo más que les he comentado a agregar? Que nos sigan, que nos sigan de la manera que estamos trabajando, que nos sigan en los lugares que visitamos, que comenten con su familia de los proyectos que tenemos y poco a poco vamos a ir desarrollando más, con más transparencia, lo que tenemos para nuestro municipio de Zacapuas. ¡Gracias!